¡Hola amigos del Canal Random! Hoy os traemos el comienzo de otra saga de terror. Hablamos de... Insidious. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con una familia que acaba de mudarse y que todavía están ordenando y desembalando cajas. ¡Y empezamos fuerte! ¡Con una cadena de errores! Vemos una estantería que tiene un reposalibros, pero junto a él aparece un jarrón de cristal que antes no estaba. Pues ahora el jarrón desaparece porque esto es Insidious. La madre agarra cinco libros para ponerlos en la estantería, pero ahora ya no son cinco. A su izquierda tiene una lámpara. Misteriosamente se ha movido a su derecha. Encuentra un álbum de fotos y se pone a verlo con su hijo. Pero al cambio de plano las fotos que ve son distintas. A esto lo llamo un buen comienzo. Llega la hora del desayuno que es un desastre. La madre habla con una operadora telefónica y los niños hacen lo que les da la gana. Y vuelven a aparecer y desaparecer cosas. Lo primero que se desvanece es el bidón de leche que hay junto al zumo de naranja, pero vuelve cuando le da la gana. Luego aparece una bandeja de sushi que... ¡Pero vamos a ver, alma de cántaro! ¿Quién desayuna sushi? ¡Oh, Fraun, yo desayuné una vez sushi que estaba de resaca! ¡Pues no haber bebido, pellizcabombillas! ¿Os acordáis de los libros de la estantería? ¡Pues ahora vuelven a ser cinco! El padre llega a la casa y le da un regalo a uno de los niños para que lo comparta con su hermano. Y llega el misterio de los juguetes. En esta mesa vemos una tortuga, una serpiente y una pistola. Por arte de magia la pistola desaparece y la tortuga la tiene el bebé, que juega con ella pero se le cae. Aunque de repente, tanto la tortuga como la pistola vuelven a estar en la mesa para luego volver a desaparecer. ¡Eh! Que aún no he terminado. El niño intenta abrir la bolsa con el juguete que le trajo el padre, pero al cambio de plano vemos que la bolsa estaba en el suelo. ¡Realismo! Uno de los niños sube al desván y al intentar encender la luz, pisa un peldaño de la escalera que se rompe y se da una hostia en el suelo. El peldaño se arregla solo de un plano a otro. No sabemos si los fantasmas usaron pegamento o cómo se explica eso. Lo único que sabemos es que el niño se lleva de recuerdo un chichón y aunque en este plano lo vemos destapado, en realidad está tapado. ¿Casualidad? No lo creo. Parece que el chichón de Dalton era más serio de lo que parecía y el niño cae inexplicablemente en coma. Esto tiene pinta de ser cosa de espíritus, como el hecho de que duerma solo y luego le esté acompañando el osito Ted en la cama. Tres meses después, Dalton sigue en coma, pero al menos ya está en casa con su familia, aunque la madre escucha algo extraño por el interfono. De repente oye unas voces y sale corriendo hasta la habitación del bebé, aunque antes de subir se cae el interfono al suelo y se queda boca abajo. ¡Pero sorpresa! ¡Está boca arriba! Siguen sucediendo cosas extrañas. Aparece un hombre en el cuarto del bebé, suena la alarma de la casa, aparece la puerta abierta... Y Foster tenía las manos juntas, pero al cambio de plano está abrazando un peluche. Aunque lo más misterioso de todo esto es... ¿Por qué no acuden a la policía? El padre al terminar la clase sigue teniendo trabajo pendiente y llama a su esposa para decirle que llegará más tarde. Aquí podemos ver que el director es un cachondo al poner su nombre en la pizarra. Y más abajo un dibujo de Billy, el muñeco de Jigsaw, película que también dirigió él. Pero al cambiar el plano aparece un 8 debajo del muñeco. ¿Significa que ya estaba planeada la octava parte? ¿O es que eres un poco troll, James Wan? Tengo que decirte, James Wan, que me parece el mejor error de Raccord que ha podido hacer alguien nunca. Te lo digo de corazón. ¡Ah, sí! Me olvidaba. El error de esta escena es que aparece un bote y luego desaparece. Y cuando el padre llega a la casa son las 11.27. La misma hora que la noche anterior. O eso o el despertador está roto. Josh es un poco cobardica y para evitar enfrentarse a lo que ocurre en casa se queda hasta tarde en el trabajo, así que René le castiga durmiendo en el sofá. Pero René tiene una pesadilla y ve a un extraño que parece que le ataca, con lo que Josh se despierta y enciende una luz antes de que toque el interruptor. ¡Señores de iluminación! ¡Os habéis adelantado, pedazo cantamañanas! El trauma es tan grande que deciden mudarse a otra casa, ya que piensan que está encantada. Pero parece que en la nueva también ocurren cosas extrañas. Hay un niño suelto un poco cabrón que se dedica a asustar a René. Incluso el oso de peluche se asusta, ya que cambia de posición las patas. Lorraine le explica a René y a Josh que soñó que había alguien en el cuarto de Dalton y que quería llevárselo. De repente vemos que alguien ha contratado a Darth Maul para dar un susto y luego se escuchan golpes en la habitación de Dalton que está destrozada. También vemos la huella de una mano en la sábana. ¡Pero ahora son dos huellas! Al rescate vienen unos cazafantasmas de Aliexpress que confirman el hecho de que hay presencia paranormal, así que llaman a Elise. Si antes contrataron a Darth Maul, ahora le dan trabajo a las niñas del resplandor, que ya deberían estar por lo menos en la universidad. También vemos que el reloj cambia de ahora radicalmente. Elise descubre la criatura que quiere apoderarse de Dalton, ya que este ha proyectado su forma astral y se ha perdido, así que intentarán comunicarse con él para que vuelva. Y lo que pasará ahora te sorprenderá. ¡Buscad el error! ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Aquí tiene las gafas puestas y al cambio de plano las tiene en la mano. ¡Vivan los gazapos! Finalmente, todo sale tan mal que no creerás lo que pasó, pero los cazafantasmas de Aliexpress consiguen grabar unas imágenes donde se ve a esta criatura random. Spex tiene un filete en la cara porque se llevó una buena hostia, pero se lo quita para ver el vídeo y al cambiar el plano... ¡Sorpresa! ¡El filete se ha transformado en unas gafas! Josh tiene la capacidad de proyectarse astralmente, ya que de niño había una anciana que era un parásito intentando apoderarse de su cuerpo. Así que va a ese más allá, rescata a su hijo y se lo trae de vuelta, mientras la película solamente muestra los típicos sustos de subir el volumen. Pero cuando ya están de regreso y parece que hay un final feliz, Ellis se da cuenta de que el parásito se ha apoderado de Josh y le hace una foto, así que la vieja mata a la otra vieja. ¡Pero vamos a ver! ¡Si ya viste que la mano no era la de Josh! ¿Por qué le haces una foto para que se dé cuenta de que lo sabes? ¡No tiene sentido! Al final, René descubre el cuerpo de Liz y Josh la sorprende. Y la vieja sopla una vela. ¡Fin! ¡Aún puedo oír esa voz! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Está aquí! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!